¿Qué es el dolor del nervio asiático? Está apretado, está comprimido, está irritado en una parte de su trayecto y al ser apretado en esta parte del trayecto genera la misma sintomatología que si fuese lesionado por una hernia de disco. La sintomatología es similar porque el nervio asiático lleva siempre la misma información, lo que pasa que en su trayecto es irritado por un músculo que es el músculo piramidal de la pelvis. Y esto en la persona genera la misma sensación o muy similar a lo que sería una hernia de disco con la diferencia que no tiene el dolor típico de cintura que si tiene una hernia de disco, esas imposibilidades que genera el paciente. Ajá, esto se conoce como síndrome piramidal. Claro, es el síndrome piramidal. El piramidal es este músculo que está alojado en la pelvis que va desde el sacro hasta el fémur y su función es rotar en parte al fémur. Este músculo cuando se hipertrofia o está contracturado lo que sucede es que irrita al nervio asiático y toda la información que el asiático lleva hacia la pierna genera dolor. Es por eso que el paciente siente dolor en el glúteo, esta es la zona del glúteo, aquí donde el paciente siente el mayor dolor y se transmite hacia abajo, hacia toda la pierna. Entonces el paciente lo que siente es incomodidad al caminar, siente el dolor de recorrido por toda la cara posterior del muslo, por la pierna, el dolor en muchas oportunidades le llega hasta el pie, hacia el dedo gordo del pie. Molestias cuando camina, el paciente a los pasos de caminar le empieza a generar molestia, entonces necesita descansar un ratito o también no puede alargar el paso. Estas son las sensaciones en parte de la que siente el paciente cuando tiene un problema en el piramidal. A diferencia del paciente que tiene una lumbalgia o una seatalgia que también está acompañado de dolor en la cintura, en la parte baja de la cintura o el dolor que lo siente como una faja, ese es el tipo de dolor de la seatalgia seguido de una lumbalgia. El síndrome del piramidal, el paciente lo que siente es un dolor en el medio del glúteo y corre también hacia la pierna. Son los diferentes lugares donde está oprimido el nervio y le genera la molestia. Bueno, a partir de esta descripción el paciente si no está bien diagnosticado y está con este problema puede llegar a tener un indicio de que le está pasando realmente esto. Vamos a ver cómo se puede tratar con la quiropraxis. Bien, el tratamiento quiropráctico sería como este músculo se toma de dos huesos. Uno es mejorar la actividad de la articulación sacroiliaca. Para ello hay maniobras específicas y test específicos para controlar cómo está el hueso sacro, cómo está la cadera, cómo a su vez arrastra un problema lumbar porque a medida que se va dejando sabemos dónde comienza, pero no sabemos cómo termina al final porque luego la sintomatología, el cuadro clínico se termina ensuciando con varias sintomatologías seguidas al caso. Entonces, una es tratar la articulación sacroiliaca y también tratar y corregir a la parte muscular. Ya con ello vamos a trabajar en conjunto con el kinesiólogo, con la rehabilitación de los músculos posturales. Entonces, tenemos que hacer, es algo en conjunto. A nivel quiropráctica vamos a tratar las articulaciones específicas en las cuales tiene injerencia este músculo. Y luego también a nivel fisioquinésico se pueden tratar los puntos gatillos y también un plan de rehabilitación porque el paciente a medida que empieza a trabajar mal este músculo empieza a generar otras conductas. Por ejemplo, si la persona está parada y se mira los pies puede ver que un pie apunta hacia afuera. Este pie que apunta hacia afuera, dicen, no tengo los dos pies que apuntan hacia adelante. Uno apunta y trabaja hacia afuera. Que si uno se pone a ver en los chicos, a veces está el hijo de uno caminando y ve que un pie va para adelante y el otro como que va tapando pozo, como decimos nosotros. Bueno, este pie que trabaja hacia afuera es que hay una hiperactividad de este músculo. Que si bien no tiene sintomatología, el paciente ya está empezando a tener una conducta que empieza a generar un desgaste inapropiado del zapato. Uno ve que los zapatos están comidos del lado de afuera, uno más que el otro. A consecuencia, posterior, tiene problemas en la rodilla porque la rodilla no trabaja hacia adelante, problemas en la cadera. Y con el tiempo, si esto lo deja, una cadera que funciona mal se desgasta mal y puede o podría tener a posterior problemas de artrosis de cadera si uno lo proyecta en el tiempo. Entonces hay que tratarlo lo antes posible. Como siempre lo que la gente busca, ¿no es cierto?, el alivio. El alivio es prácticamente inmediato a partir de primera sesión. Sí, sí, el alivio es bastante rápido dependiendo cuánto tiempo de cronicidad tenga y uno encuentre rápidamente lo que lo está alterando y no repetir aquellas conductas que le generan problemas. Bueno, Adrián, vamos a decir dónde te pueden ubicar. Bien, aquí en Rosario, en la institución Alpi, el teléfono es 421-8847. En Casilda, en el consultorio de la doctora Teresita Pagani, el teléfono es 422-044. En Piamonte, en el Sanco de dicha localidad, el teléfono es 455-138. Y en el Trébol, el teléfono es 421-559, en el consultorio del colega Mariano. Bueno, Adrián, muchas gracias, nos vamos a encontrar. Gracias a ustedes. Seguimos con Más Televidad.